Dicen de mi que el dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que es mas gacho andar hablando De la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido al que mi me echó la mano Que les diré, estoy joven pero también bien curtido Bien consciente siempre estoy de lo que digo Y si hay alguien que se sienta ofendido Invitados están a agarrar camino Quieren que me porte bien con los que un día me amillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser Las que siempre te acompañan Las que siempre están contigo De las buenas o de las malas El amigo no te juzga No te critica No te da la espalda Este no siente envidia El amigo es el que está Cuando más lo necesita El amigo no te da la espalda Ya hasta la espalda ¡Gracias!